Es otra víctima que se cobra la inseguridad. En este caso hablamos de un policía general argentino retirado, Alfredo Poglietti, de 66 años, que fue abordado por cuatro delincuentes, tres hombres y una mujer, aquí en Barracas, en la calle Río Limay y California. Alfredo estaba bajando de su vehículo, bajando algunas pertenencias para ingresar a su vivienda, y había estacionado este vehículo que ven aquí, el Fox Negro, y mientras estaba bajando las cosas, fue abordado por estos cuatro delincuentes, Eduardo, que venían de la vereda de enfrente. Fue al voleo, por lo menos lo que están señalando, se encontraron con esta oportunidad, al ver que este policía estaba con las puertas de su casa abiertas, y ahí fue donde se produjo el abordaje de los cuatro delincuentes. Por lo que alcanzan a decir, llegaron a meterse en una parte de la vivienda, y eso fue lo que produjo el intercambio con el propio policía, que extrajo su arma de fuego, un arma calibre 38, Eduardo, se produce un forcejeo, y al menos hubo cuatro disparos. Uno de ellos termina ingresando en su cráneo, y provocándole la muerte prácticamente de inmediato. Los cuatro delincuentes se dieron a la fuga, y ahora hay que hablar, lamentablemente, de otro policía que muere en ocasión de roba. Bueno, tengo entendido, vos corregime, Hernán, que han sido detenidos algunos sospechosos de este hecho, y tiene que ver con efectivos de la prefectura, que tienen esa jurisdicción, quienes detuvieron a estos sospechosos. ¿Es así? Sí, es así. Estamos hablando de efectivos. De la prefectura que tienen jurisdicción aquí en la zona de Barracas, en conjunto con la policía de la ciudad, encontraron a tres hombres y una mujer, y lo cierto es que llegaron incluso a estar demorados, pero cuando llamaron a una serie de testigos, que pensaban que podían llegar a ser, hubo una serie de contradicciones. Algunos decían que eran, Eduardo, otros decían que no. Bueno, no hubo suficiente material incriminatorio, por eso los terminan liberando, y ahora están buscando a estas cuatro personas que están prófugas, y además, fíjate, si tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad, que actúan directamente a cara tapada, directamente, ni siquiera usando un barbijo, que por lo menos podría darle... ¿Tapada o descubierta? ¿Tapada o descubierta? Descubierta. Ah, descubierta. Descubierta. Ah, cara descubierta. Si no tenían la cara tapada. Ajá, está bien, entiendo, entiendo, entiendo. Sí, ahí nuestra cámara está observando algunas cámaras de seguridad. ¿Son de la propia casa o de vecinos? Esa que estamos viendo ahora. No, esta es de un vecino que incluso, si podemos llegar a mostrar parte de las rejas arriba, van a ver que tiene un cerco eléctrico, que también es una de las situaciones que se está viviendo, y que quizás no es normal, ¿no? Ver una casa con un cerco eléctrico, pero así es como se está viviendo. Sí, en Argentina es normal, sí, Hernancito, es normal. En Argentina es normal, vamos a decirlo, en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, usar todo tipo de elementos posibles como para poder cuidarnos del delincuente. Todo lo posible, todo, todo. Alarma, botón antipánico, luces de la cuadra, todo tipo de rejas. Nada es suficiente, Eduardo. Y nada es suficiente, nada es suficiente para estos delincuentes que, en este caso, asesinos y están por allí, vaya a saber en qué lugar de la República Argentina. ¿Este señor llegaba solo a la casa, con familia? Llegaba con su mujer, había ido a ver a uno de sus hijos, con sus nietos, y cuando estaban bajando las cosas del auto, ahí fue donde fueron sorprendidos por estos cuatro delincuentes. Tres hombres y una mujer, Eduardo, por lo menos son los datos que tiene... Reiteramos a qué hora ocurrió, Hernán, a qué hora ocurrió este asesinato. A las 20.03, te diría, porque 20.02 lo toman las cámaras, bajando Alfredo Piagetti de su vehículo, y ahí aparecen en escena estos cuatro delincuentes con una de las cámaras que mostrábamos recién, ¿no?, de enfrente. Entonces, esa es la secuencia donde advierten esta situación, y ahí es donde lo terminan abordando a este policía retirado, y después, 20.15, los vemos escapando. ¿Y llegaron los asesinos a pie o llegaron en otro vehículo? ¿Se sabe? No, no, caminando. Venían caminando, de hecho, aparecen los cuatro en escena, por eso están confirmados, en un momento hablábamos de si eran cinco o más, pero las cámaras muestran que son cuatro o tres hombres y una mujer, venían caminando y buscando la oportunidad, por eso creen que fue un robo al voleo, donde en realidad no llegaron a robarle nada, porque se produce el forceje y se terminan escapando. Seguimos trabajando allí, cualquier novedad tenés prioridad, Hernán. Gracias. Muy bien, a ustedes. Gracias, muchas gracias.